Quiero besarte la boquita Mi niña la más linda del mundo entero Y siento que yo mismo me muero Si aquí sentarte espero Haciendo a ti nada Cuando baila me seduce Me encanta cuando ella se descontrola Conmigo toda la noche Sexo en tu cama a todas horas Hola chiquita linda eres tan fina Con su mirada que me domina Le gustaría un beso si no es mi coche Yo me la llevo hasta el universo Tú quieres sexo conmigo Seamos más que amigos Dale no pares muévelo Sube sube más el calor Que esta noche tapa los dos Haciendo el amor Baby come with me now You are my latina En esta camita Hacen muchas cositas Eh 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 Hacen muchas cositas Eh 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 Cuando baila me seduce Cuando baila me seduce Me encanta cuando ella se descontrola Conmigo toda la noche Sexo en tu cama a todas horas Dame un beso Quiero beso en exceso El placer Bailemos juntitos Sacamos el amor Hasta enloquecer Besa tu cuerpo en exceso Hasta el amanecer Bien suave y lento Arrizando tu cuerpo Hasta enloquecer Si beso tus labios Me acerco un poco Por ti chiquita Me vuelvo loco Y si te hago enloquecer Atrévete y acércate Si beso tus labios Me acerco un poco Por ti chiquita Me vuelvo loco Y si te hago enloquecer Me baila me Quiero besarte la boquita Mi niña la más linda Del mundo entero Y siento que yo mismo me muero Si aquí siempre te espero Sin decir nada Cuando baila me seduce Me encanta cuando ella se descontrola Conmigo toda la noche Sexo en tu cama a todas horas Dame un beso Quiero beso en exceso El placer DJ Jolie Besa tu cuerpo en exceso Hasta el amanecer Oye Aria Ecuador, Perú y España Para todas las mami solteras Que les gusta bailar Ven a separar la vista Wolf Studios Diamond J Love You know Y si te hago enloquecer Ven baila me Oye Aria forums Y... 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 Vedo... Y... Gracias.